¡Hola! ¡Eso me va a decirle cuando te preguntes quién fue tu maestra! ¡Hola! ¡Eso me quedaba contando! ¡Y ya me amigaste por otra masiva! ¡Eso es mi amor, es mi vida! ¡Ya me amigaste por otra masiva, libista porque tendre en tu corazón! ¡Resiste que te enseñó toda la muestra de esta vez un amor! ¡Porque yo fui unjuntor y se había perdido la alegría! ¡Miguenos y hacerme como te voy a decirle el emigrante mismo! ¡Ya me amigaste y hablo calmo! Y pues que una llave sin miedo, más calorita, ya tiene que alabar Te piste a la cabeza y le diste, que yo te vengo en la calle y te he buscado Porque yo fui quien enseñó, todas las cosas de saberse el amor Porque yo fui tu profesor, y se te olvidan de mí por alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!